Así es como luce este 13 de junio el Centro de Usos Múltiples de Cajeme, sitio que albergará la Secretaría de Agricultura. Estas imágenes fueron captadas el pasado 21 de marzo, en un evento político que se cubrió de militantes priistas y morenistas. Se hizo entrega del CUM como dato a la Secretaría de Agricultura. Lo que no se anunció ese día fue que solamente sería una parte. Así le dio a conocer Bernabé Arana, delegado regional. Vino Pepe Mendíbil muy alarmado porque me dijo, me mandaron un convenio que cubre nada más 800 metros cuadrados. ¿Yo qué hago con esto? Si el convenio era todo el CUM. En una primera etapa se espera la llegada de alrededor de 2 mil empleados de la Secretaría de Agricultura. El espacio, dijo, será demasiado pequeño para los trabajadores. A esto se le suma que lo encontraron en condiciones no aptas. Ni siquiera lo habían barrido, quise abrir una puerta de la parte de abajo del fondo y se cayó, cayó al suelo la puerta. Y le pregunté al guardia, oye, aquí no han hecho nada, no sé cómo esté ahora. Hasta el momento no se tiene fecha para que la Secretaría de Agricultura opere en el Centro de Usos Múltiples de Cajeme. Incluso no se deja grabar a los reporteros en el lugar. Con imágenes de Miguel Santoyo, Dulce Fajardo, Meganoticias.